¡Suscríbete! Tienen el precio de $49 pesos También aquí había algunos de los moldes para paletas Por este lado en $15 pesos puedes encontrar esos tazones Son de plástico y ya sabes que también está llegando gran variedad de platos Que igual son de plástico Bueno, son como semi-transparentes Y los puedes encontrar en estos colores bastante primaverales Hay de diferentes modelos y cada uno cuesta en $20 pesos También hay vasitos Mira por aquí estos en color cafecito Y en color anaranjado Por si andas buscando moldes para paletas de hielo Checa estos vienen en... Bueno, tienen cuatro espacios para hacer paletitas Tienen el precio de $45 pesos También aquí están los vasitos en forma de cactus Y creo que me habían preguntado por este dispensador en forma de cactus Y bueno, aquí en la sucursal de Cuautla aún hay muchísimos También aquí en $45 pesos a precio bueno rebajado Están estos vasitos que bueno, igual son como semi-transparentes Vienen con muchas florecitas Tienen el precio de $45 Vienen con su tapa de bambú También con su popote en este tono blanco Me gustó muchísimo Mira qué bonito está el modelo Por la parte de aquí abajo también están estos que igual son como unos frascos Mira qué padres están Son de vidrio Tienen tapa de plástico en color azul Y también en color negro Por ahí hay algunos vasos también que son de vidrio en este tono azul Y mira me encontré estos Creo que son como unas azucareras o no sé qué serían Pero mira viene también en color azul y en color negro Están pues ahí bastante padres Por si a ti te interesa algo de esto Ahí como te comento tienen el precio de $30 pesos Y mira nada más están trayendo aquí a Walmart No sé si en todas las sucursales Pero bueno al menos en esta sí están trayendo plantas naturales Obviamente pues estas no son artificiales Y puedes encontrar varios modelos Nada más es cuestión de que cheques cuál es la más bonita Porque como están en interior Pues sí hay algunas que ya se están secando O se están haciendo feitas Entonces bueno si te vas a llevar una checa que esté bien cuidadita Mira hay palmeritas Hay de diferentes tipos También hay algunas en color rosita Y bueno ahí más o menos tú puedes checar los precios Estas de por aquí que son como que las más grandecitas Tienen el precio de $199 pesos Y bueno si vienen en una maceta bastante grande Entonces creo que están muy bien Muy bien de precio Mira estas de por aquí que son colgantes Tienen el precio de $125 pesos También te muestro algunas de las cosas que puedes encontrar Para tu jardín en esta temporada Por aquí está esta banca en color negro En $1990 pesos Es metálica También está este como tipo toldo Que mira está también padrísimo Si es bastante grande Tiene ahí hasta también sus como que barritas Para que pongas como plantitas O no sé cositas Que tú quieras También en $1990 pesos Está este juego Para el jardín Que tiene Bueno viene en este tono de gris Por aquí también está pues Toda la variedad de macetas Que como puedes ver Aún quedan bastantes por aquí Estas en color verde Que fueron mis favoritas Espero después encontrarlas En liquidación Aunque bueno Estas cositas si tardan un poquito En llegar a la liquidación Entonces pues si ya Es cuestión de estar súper pendientes Ahí puedes ver que todavía Hay bastantes buquets artificiales Puedes encontrar rosas Y diferentes tipos de plantitas Las rosas vienen en diferentes colores También por aquí están Los arbolitos Y las plantitas Con las suculentas Por este lado En $199 pesos Están los elefantes También ya sabes que puedes encontrar Toda la variedad de budas Y ahora te muestro Todas las liquidaciones Que me encontré Como puedes ver Hay bastantes cositas Por aquí lo que más me llamó la atención Fue esta tetera de acero Que viene con su acita de madera También en las cosas de organización Aún en esta sucursal Puedes encontrar bastantes cositas Pero bueno Todavía todo sigue En la primera liquidación Que es la 03 Entonces vamos a estar súper pendientes A ver que encontramos En la segunda liquidación Mira aquí viene un letrerito Que hay gran liquidación Desde el 30% de descuento Te digo que aún no cae La segunda liquidación Para mí como que ya es De las más atractivas También aquí mira Están estos moldes Que vienen en forma de piña Que para esta temporada De primavera Y de calor Van a estar perfectos Y obviamente En liquidación muchísimo más Por ahí puedes encontrar También diferentes utensilios Tazones Mira estos Que me parece que son Como de cerámica No sé si sean de cerámica Porque bueno Mira Ah mira Ahí dice que son de porcelana Y vienen tres piezas También aquí está Este como Molde para pastel O ese Sí como una base También hay cositas De la colección De Mickey De los 100 años Y vasitos Que también están Padrísimos Ahorita que están Llegando muchos Puedes encontrar También algunos En liquidación También juegos de vasos Desde 259 pesitos También ahorita Que acaba de pasarlo De San Valentín Ya puedes encontrar Algunos de estos chocolates A super precio Me parece que estos Ya están en segunda liquidación Y hay algunos Desde los 25 pesos También mira Hay esos de Starbucks Que bueno Esos son de cápsula Es café en cápsula Yo la verdad Es que no tengo De esa cafetera Entonces pues No me los llevé Pero sí se me hicieron A un excelente precio Al igual que Toda la variedad De chocolates En lo personal Tampoco como Tanto Tanto chocolate Entonces Sí me traje Unos Kit Kat Que me llamaron la atención En 25 pesitos Y mi esposo Se llevó Unas gomitas De San Valentín En 45.02 El precio original De esas gomitas Era de 85 pesos Entonces me parece Que ya estaban Como a mitad de precio Y se me hizo super bien Porque el paquete Viene bastante grande Entonces Ya nada más Es cuestión De que tú cheques Las cosas Que puedes encontrar Aún en tu sucursal Si bien no está En un área de liquidación Lo más probable También es que estén En el área de dulces Así que chécale muy bien Por aquí puedes encontrar Ya también cosas Para la temporada De verano De primavera Ya sabes que se acercan Las vacaciones Y hay bastantes flotadores Y también llegó Esta nueva colección De Bob Esponja Que está padrísima Puedes encontrar Salva vidas Mira este En 49.50 Viene ahí En forma de La casita de Bob Esponja Que es la piña Y se me hizo algo Bastante padre Y de esta colección Están llegando Muchas cosas Perdón También aquí está Mira la pelota Para la playa Que esta viene Con el estampado De Patricio También en 49.50 Hay cosas De deportes También como Estas rodilleras Que bueno Ahí dice Rodilleras de voleibol En 169 pesos Viene con El modelo De Bob Esponja Y también está En el modelo De Patricio Por aquí También está La colchoneta Para la alberca Que bueno Viene esa Nada más Ahí con el diseño De Bob Esponja También están Las alberquitas En 249 pesos Por si tienes jardín Y tienes peques Pues estas son perfectas También está Este otro modelo Como de Salvavidas O no sé Como de un jueguito Por este lado También si te vas Ir a la playa Mira nada más Qué bonitos Están estos botes Con sus palitas También aquí Me gustaron muchísimo Estas raquetas Como para jugar En la alberca Están padrísimas Mira ahí dice Set de raquetas Son de plástico Nada más Que estas no les Tenían el precio Ahí Entonces pues ya Nada más Es cosa de checarles Ahí decía Que eran unos Bañador de agua Creo Pero está muy bonito El diseño Vienen en color Amarillo Ya sabes que Esta colección De Bob Esponja Pues se predomina Más el color Amarillo Y también El color Rosita Más que nada Por el personaje De Bob Y también Por el de Patricio Ahí están los balones En 299 pesos Y de verdad Que esos me encantaron Aunque pues yo La verdad es que Ni juego a nada De esos Y siento que Están muy bonitos Hasta como para Tenerlos de colección ¿No crees? También ahí están Mira los balones Ese de Bob Esponja Fue mi favorito Y que les cuento Que yo cuando Era chiquito Bob Esponja Era mi personaje Favorito Entonces a mí me gusta Muchísimo Aunque sea Ahora ver todo esto Porque pues obviamente Yo ya no compro nada Pero bueno Ahí está esto Por si tú Tienes peques Y les gusta Bob Esponja Ahí hay cosas Bastante bonitas También está llegando Toda esta variedad De jarrones En 169 pesos Mira que bonito Este fue mi favorito Me encantó El modelo Que tiene así Bastante orgánico También este Que viene En color transparente Viene en este tono Como cafecito Bastante bonito Como un color Muy muy bajito Pero ese si me gustó Totalmente Para cuando nos regalan Flores y todo eso Es perfecto También ahí está Este en color azul Que bueno Primero te muestro Este que es como El que te muestro Pero obviamente Este viene más chiquito Ahí te estoy mostrando Los precios también Pero mira Este en color azul Que bonito está Este se me imagina Como para una decoración Un poquito más náutica Algo que también Está llegando muchísimo Son velas Y mira Todos los modelos Que puedes encontrar Disponibles aquí En Walmart Son velas aromáticas Esa que viene En color rojo Bueno Es un tono rosita Aquí yo la estaba oliendo Y la verdad Es que si huelen Muy rico Aunque hay unas Que tienen el aroma Un poquito sutil También están Estas mira En color anaranjado En 99 pesitos Que estas Si tienes una basecita Pues son perfectas Esta mira Que grande está Ahí mira Dice Rose Garden Nada más que Esta no tenía el precio Pero estas también Huelen bastante Bastante fuerte Y bastante rico Entonces estas de por aquí Si me gustaron En lo personal A mi muchísimo Y como yo te comento Hay varios modelos Disponibles Mira ahí están Las bases Por si te vas a llevar Alguna de estas velitas De las que no tienen Como el empaque Mira estos otros modelos También desde 99 pesos Estas de aquí Tienen el precio De 199 Dice ahí Strawberry mojito Viene con la tapa En color dorado Y bueno pues El botecito Es en ese tono Rosita También checa Aquí a un costado Este modelo De vela Que bonito está Bueno este Que te estoy mostrando Que estoy agarrando Es de la marca Mainstays Pero este Es de la marca Home Trends Este es En color rosa También es de vidrio Y viene con la tapa Así igual de vidrio Mira por aquí Esta que es de vainilla Tiene el precio De 99 pesos Y aquí en la parte De abajo Había más modelos Disponibles De estas velas Aromáticas Mira en color Amarillo Y también aquí En la parte de abajo Está en color Lila La color lila De verdad que me encantó Porque se me hace Como que muy Para la temporada De pascua Para la temporada De primavera Y bueno pues Ahí puedes encontrar Más diseños Espero pronto Las acomoden Más bonito Por aquí También de la colección De Bob Esponja Y Patricio Están llegando Las maletas En 1790 pesos De verdad que A mi me encantó La de Bob Esponja Para irme de viaje A Cancún Está padrísima Y también la de Patricio Como que para tener El juego Está muy bonito ¿No lo crees? A mi me encantó La que viene En las figuritas De cuadradito También están muy bonitas Por aquí te muestro Que hay algunas Como que loncheritas Que también están llegando O contenedores Para snack Mira son estos Al igual que Está llegando Esta nueva colección De Disney Que bueno Es más aparte De esta de Bob Esponja Mira te voy a mostrar Todas las cositas De esta nueva colección Que como te digo Vienen personajes De la película Monster Sing De la sirenita De Cars Ahorita tú vas a ver Todo lo que puedes encontrar Y estoy seguro Que van a llegar Más cositas De esta colección Aquí está el contenedor Para snacks De la película De Monsters Inc Ahí están Los enfriadores También Bueno aquí Este para el launch También ahí te enfocó Un poquito Las medidas Por si es que A ti te interesa Algunos de estos Para ponerle el launch A tus peques Mira aquí Estaban también Estos botes Para la basura Con el personaje De la sirenita También estaba Este que viene Con el personaje De la película De Toy Story También como te comento Aquí están Los enfriadores Que son de plástico Bueno Los set de hielo Son 30 piezas Las que trae Esta mallita Y también está aquí Con el personaje Del rayo McQueen Que bueno Es de la película De Cars También están llegando Estos botes Para la basura Que vienen con El Soli De la película De Monsters Inc Me parece que si Se llama así El personaje Si no Ahí me corrigen En los comentarios También está El Otso El Boss Y el Mike Wasowski Que están padrísimos Esos botes Para la basura Esos de verdad Que para el cuarto De algún peque Están perfectos Y bueno Por aquí te doy Una vista En general De esta colección También de la colección De Bob Esponja Me encontré Estas cobijitas Que como puedes ver Están hermosísimas Y vienen con varios Diseños disponibles Al igual que En la parte De aquí abajito Estaba este edredón Mira que bonito Está Tiene el precio De 699 pesos Y checa La almohada Enorme Que puedes encontrar De esta temática De Bob Esponja De verdad que Esto está padrísimo Y ahora pasamos A Prichos Yo estoy En el Prichos De Coutla Morelos En el estado De Morelos Y están llegando Más novedades De la colección De primavera Y también pues Obviamente de Pascua Llegaron unos tulipanes Bien bonitos Que nos mostró Mi amiguita Del canal Pau Hernández Y bueno Yo el día Que vine Los vine buscando Y los encontré Y me traje Unos en color Rosita Aquí mira Están todos Estas Macetitas De animalitos Que yo ando En busca De las que son Como de tipo Mimbre Pero obviamente Son este De este cemento Como de este material Perdón Como cemento Y están padrísimas Y son un poquito Grandes Y es que las quiero Para mis suculentas Mira también Ahí están Las ranitas Decorativas Ahí mira Está el puerco Spin Todavía quedan Aquí bastantes De estos Honguitos Al igual Que los gnomos Que los gnomos Pues tú los puedes Pintar del color Que tú quieras También encontré Estas casitas Como para los pajaritos Mira que bonitas Están Estas yo hace Muchísimo tiempo Compré una Y yo la pinté Totalmente En color blanco Y le di los toques Así como En color cafecito Y se veía Súper bonita Por si No te gusta Tanto los colores Que traen Pues tú la puedes Pintar De el color Que tú quieras O totalmente A tu gusto Están bien padres Y tienen El precio De 22 Pesitos Te recuerdo Que todo En prichos Tiene El precio De 22 Pesos Aquí también Todavía están Llegando Cositas De la temporada De pascua Como Esos Juejitos También Estas decoraciones De huevitos Mira Que vienen Con la frase Happy Esther Y también Este modelo De el conejito Está muy bonito Por aquí Abajo Hay contenedores En forma de zanahoria También están Los stickers Ahí puedes Encontrar Bolsitas En forma De pollito Estas no las había visto Y creo que es una pluma Viene con Esa figura De el conejito También ya están Llegando Los huevitos Decorativos Mira Esos que son Vienen como En ese tipo Palito De brocheta También También ahí están Los moldes De silicón Para hielo En forma De huevito Aquí creo que Esta es una Guirnalda No estoy seguro Si es guirnalda O son huevitos Decorativos También me encontré Esta Alcancía En forma De robot Que está Muy bonita Viene En color Anaranjado Y bueno Pues como que Ahí estaban Llegando También Hay set Para fiesta Hay velitas Y que creen Que yo me traía Unas velitas Que son Estas que dicen La palabra Happy birthday De estas Mira Y por andar Viendo que las dejo Se me olvidó Traérmelas Yo ya las traía En la mano Y por quedarme Viendo los tulipanes Ahí me puse A escoger Y las dejé Estar en la parte De arriba De el anaquel Y ya al momento De irme Que se me olvidan Nada más Me traje los tulipanes Por aquí Mira Estos huevitos No sé si son De gis O así Nada más Decorativos Pero están Padrísimos Hasta para decorar Si es que tú Vas a decorar De la temporada De pascua Pues bueno Ahí están Muy bonitos Y vienen En esos colores Bastante padres También en Lo de hogar Y de limpieza Me encontré Estos para el jabón Que los puedes encontrar En color rosa También aquí Está En color lila Ahí para que tú Le pongas El jabón líquido Y pues vayas Ahí tallándole Aquí de este lado También está Este como Estropajo Que ya sabes Que ese es metálico Y viene con El palito De plástico También ahí están Los cepillos Para el baño Para el baño También mira Aquí ahora Si te muestro Los tulipanes Y los Ay como se llaman Estos De verdad que se me fue El nombre Déjame ver si me acuerdo Este Alcatraces Los alcatraces Y estas cositas Y estas cositas Son de un material Como si fuera Silicón No sé qué material Sea pero se sienten Muy bonitos Al tacto Esos Y de verdad Que yo me traje Unos en color Rosita Porque están Hermosísimos También todavía Ahí quedan Bastantes Macetitas O plantitas Con macetita Natural Por aquí Más follajes Mira qué bonitos Están Estos follajes Para la temporada De primavera Puedes encontrar También rosas Aquí estaban Mira Más de estos tulipanes Que yo me llevé De los que vienen En color rosa Pero ahí había En color rojo También hay En anaranjado Por ahí Más de estas Florecitas Aquí también Están Las herramientas Para la jardinería Que ya sabes Que estas son Metálicas Y vienen con El palito O la base De madera Y también está La herramienta De esta que viene Ya más grandecita Pero bueno Pues esta ya Nada más te llevas Una pieza Por 22 pesos Las que vienen En set Son tres Dos palitas Y una como De las que Rascan la tierra Por este lado También están Estos Como Cajitas Que son de Diferentes personajes Yo grabé Esto porque Venían aquí Unas de Merlina Y yo sé Que hay Muchas Personitas A las que Les gusta Este personaje Entonces pues Estas las puedes Encontrar Ahí en Prichos También está Llegando Esta charolita En forma De conejito Que esta es De la temporada De pascua De pascua Y está Muy bonita También hay Los moldes De silicón Como te digo Está llegando Muchísimo De lo de pascua Estos de por aquí Son un par De clips Pero vienen Así Apeluchados También Mira Estas Decoraciones Que bonitas Están Son dos Piezas Y vienen En forma De huevito Y en la parte De adentro Tienen Un conejito Están En diferentes Colores Disponibles Como Amarillo Verde Azul Y rosa Están Bastante Padres Estas Nunca habían Llegado A frichos Y se me Hicieron Muy bonitas También Aquí Están Los contenedores Que de estos Hay muchísimos Bueno Estas cajitas De almacenamiento Que vienen En forma De zanahoria Ahí por si Andas buscando Algo similar Están Bastante Padres Al igual Que puedes Encontrar Muchísimos Huevitos Estos que vienen En color Dorado Ahí les puedes Poner un juguetito Para los chicos Ya sabes Que bueno Esta actividad Pues es algo Que se hace En algunas Familias En lo personal Pues yo nunca Crecí con Esta tradición Pero sé Que si Hay personitas Que si Tienen La tradición De buscar Los huevitos Y todo eso Entonces se me Hace una Actividad Muy bonita Y bueno Amigos Esto ha sido Todo por Este video Espero que te Haya Gustado Que te Haya Servido Si fue así Te invito A que me Regales Un like También te Invito A que te Suscribas Aquí a mi Canal de Youtube Es Totalmente Gratis Y si Te Siganme En mi Cuenta De Instagram Ya que Por Allá Te Subo Contenido Extra También Te invito A que Me Sigas En mi Cuenta De TikTok Y te Esperamos En mi Grupo De Facebook Que Aquí En la Cajita De Descripción Te Voy a Dejar El link Para Que Vayas A Unirte No olvides Decir Que vas de parte De De Mi canal Para Que así te pueda aceptar Y este video se va a comentar con emojis de flores así que deja muchas flores y nos vemos en un próximo video las quiero y los quiero muchísimo cuídate mucho bye